Música Música Segunda letra, mi pasito Ahí se va bajando el brazo Quiero dormir en granada Música 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 Bien Ahora un compas de tango Y nos vamos a hacer zeta Y ahora ahí vamos a crecernos Vamos a ver el pecho grande Y se lo queda ahí bonos 3 4, abrimos 1,2,3 4, abrimos ¡Suscríbete al canal! Última letra. Don't leave Papa. Okay. Okay.